De decir el sol, que no quiero recordar su figura, su voz Yo te veo en Mully Oye, estamos oyendo a Luis Fonsi cantando el cover de Claridad de Los Menudos La verdad Es tu época a la vena, ¿no? A la vena, a la vena total ¿Cuál es el paso de baile? Sí, sí Póngamela, no mentiras A ver, no, no, anda tú nomás, anda tú, Katy, te encanta Anda Yo te espero, yo te espero Yo sé que a mí me encanta, dice No, pero que tú me das Mully, ¿cómo? Bailo, no, ñañita, no, no ¿Qué ve aquí? Para qué? Bailo, ¿cómo va? Ah, hombre Por favor Está bien Por favor, bueno, ya estamos en nuestro segmento ¿Sabes qué? Bueno, estamos en nuestro segmento de Prensa Rosa Y los famosos, por supuesto, dan mucho de qué hablar en sus redes Y es que Justin Bieber sale de paseo con su hermano de 6 años Qué maravilla, qué maravilla que haga eso Qué maravilla que pueda salir con su hermano, que pasea A mí me encanta, yo tengo un hijo grande y muy chiquito Y siempre le digo a mi hija, grande, sal con tu hermano, pasea Llévalo a tomar un helado, llévalo a pasear Eso es bonito, incentivar el amor entre hermanos Nunca lo había visto Pero que también se puede ver que sería bueno Nunca había visto a Justin Bieber por si acaso pasear con su hermano No sabía, así que en este momento lo voy a ver también Ah, bueno, pero eso no es todo Porque no sé si tú has visto en las diferentes redes sociales Que Fausto Miño está lanzando una campaña para ayudar a los damnificados Me parece increíble y cada día me asombra más de ver Todas las personas que apoyan, todas las personas que se han unido Realmente Ecuador creo que se ha portado muy bien Inclusive se está usando un hashtag Atrévete a ser feliz Y hay muchas personas del medio, verdad Que salen así con el hashtag, el selfie Diciendo, Adrián que estás feliz Y en paso, Andrea, te cuento que está vinculado con el nuevo tema de Fausto Miño Que tiene mucho tiempo sin sonar Así que ojalá que sea una bomba explosiva Como diría la Paula Para que ayude a todos los que más lo necesitan Bueno, vamos a ver esto y mucho más de lo que sucede en las redes con los famosos En la farándula nacional, el presentador Emilio Pinargoti está de regreso en el gimnasio A pesar de tener una agitada agenda entre el canal, el restaurante y sus cuatro hijas Emilio decidió darse un tiempo para lograr tener un cuerpo tonificado Así lo mostró en sus redes sociales Fausto Miño lanzó su nuevo tema, Yo me atrevo Este invita a los tonificados por el terremoto del pasado 16 de abril A sonreír a pesar de la adversidad En su Instagram, Fausto ha invitado a varios famosos del medio A que le envíen sus videos cantando su tema Y que se atrevan a ser felices Otra famosa que está trabajando en un nuevo tema musical Es Jennifer López Esta vez junto al rapero Lin Manuel En su Instagram, la cantante posteó un pequeño adelanto para sus seguidores De lo que será esta nueva canción Que de seguro se convertirá en un éxito como todo lo que ella produce Luis Fonsi se encuentra de visita por nuestro país En sus redes sociales, publicó una imagen mientras viajaba hacia Guayaquil Al llegar, el cantante se reunió con niños de albergues de Manaví De las zonas afectadas por el terremoto Y luego ofreció un concierto en el centro de convenciones Donde sus fans disfrutaron de sus más recordados temas Como Yo no me doy por vencido Corazón en la maleta Aquí estoy yo Entre otros Justin Bieber aprovechó el feriado del 4 de julio Para pasar tiempo con su hermanito menor Con quien se fue de paseo en su yate privado Ambos disfrutaron del mar Del sol Y de los deportes extremos Otra famosa que festejó a lo grande el 4 de julio Fue la guapísima Sofía Vergara La barranquillera en sus redes sociales Publicó las imágenes y videos Del gran almuerzo familiar Que organizó para celebrar la independencia del país Que le ha ayudado tanto a crecer profesionalmente Como actriz Y un famoso que ha dado mucho de que hablar en las redes sociales En estos días Es el guapísimo Aarón Díaz Sorprendió a sus seguidores Con un video en Instagram desde su cama En él no dudó en demostrar su enojo Porque unas fans habían ingresado al hotel En el que él se alojaba Y le habían tocado la puerta toda la noche Él no pudo dormir Y le tocó cambiarse de habitación Algunos seguidores tomaron bien esta actitud Pero otros lo tacharon de vivo ¿Ustedes qué opinan? ¡Suscríbete al canal!